Ahora si Dolores Andale De donde va Ay Dolores Ay Dolores Dile a Robancito que se alcanza a oler Ay Dolores Le dio hambre con la caminadita Entonces la voy a Hasta acá llegan las colas Ahora tuvimos suerte Y es que no hay Ahora tuvimos suerte Y es que no hay ¿Qué vamos a pedir Dolores? He canchado Un parque Un parque Uy que rico está el agujito Aquí estamos Ya listo para pedir Vamos a pedir la luna de siempre ¿Pero Martin? ¿Es Best of Boat? ¿Es? El Best of Boat Si tú ya comas los ribs Fíjate todo el pollito ¿Cuál es el? Uno rib El full rib tiene ese no? Fíjale Fíjale Vamos esperando que nos den nuestra orden Ya estamos sentaditos Dolores llega en un momento Aquí está el beat En cuanto suene Al ataque ¿Dónde está Dolores? ¿Dónde está Dolores? ¡Ay Dolores! ¡Una Orange Sweet Mary! ¡Ay Dolores! ¡Ay Dolores! ¿Por qué estamos como estamos? Estamos Se le hace mucha gente ¡Ay que rica! Estuvo buena la caminadita ¡Ah! ¡Ya no sonó! ¡Ya está lista la orden! ¡Vámonos a la tarde! ¿Has escuchado el teléfono? ¡Ayanka! ¡Fantito! ¡ understood! ¡Maria de piel! ¡Amica salud neurons workload! ¡Maria de piel! ¡Amico de piel de piel ¡W stripe! ¡Hora vaina! Estas son esasas es nunca le gustó ? Vamos ver스 cómo esta la macaron en suul rack y claro no podía faltar Las famosas horridas con su respectivo, con su respectivo, ¿cómo se llama? Ranch. Ranch dressing. Anda, güey. El ataque mil valientes. ¿Cómo está, Dolores? ¿Te gustó? ¡Mmm! ¡Mmm! Muy efectivo. ¿Qué? ¿Cómo ve bien? ¡Mmm! 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 Se vale chuparse los dedos. ¡Mmm! ¡Very good! ¡Mmm! ¡Very good! ¡Very, very, 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 very good! ¡Mmm! 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 ¡Qué pesado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y tu cervecita, cómo está, Dolores? ¡Mmm! 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 Tocionve fresco, C'est pu exemplo! ¿En qué? Tocionve fresco. Tocionve fresco, Chelsea, Florec, florece, choc BU ll asoci門 solo! Andale Muy, muy Super, super, super Recomendado este lugar Está muy rico Ya vamos a la mitad Ya casi casi nos lo acabamos La mujer sin cabeza Los ajos todavía están aquí Mira, ya llevo todas las de estas No nos lo acabamos Y ni modo, a la casa Lo vamos a llevar Ay, cuate Aquí se cubrió Para llevarnos Yutoko Muy rico Muy rico A ver a quien se lo damos Borja Katia Romancito Romancito A ver a quien se cuela Ahorita nos falta que damos la cerveza A lo mejor pedimos otra Aquí estamos a gusto descansar Muchas gracias Muchas gracias Vámonos Vámonos A mí mismo Bueno, Phil's Barbecue Muchas gracias Muy efectivo Muy recomendado Al que quiera venir por acá Lo recomendamos Está muy rico Dolores Espérame, Dolores No te me vayas Bye 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 Bye